Free to Play es presentado por Cuida tu casa con SIF Crash, opinar tiene buen sabor Logitech G y su promo mes del papá Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Free to Play Como todos saben el día de ayer se llevó a cabo el primer debate Sobre los candidatos a la próxima presidencia de Chile Ahí hablaron del humano y lo divino Sin embargo, y como suele ocurrir en estos debates Hubo temas ocultos, secretos Que comprometen a Chile en un futuro que puede ser tremendamente trágico O para algunos incluso esperanzador de maneras insospechadas Nosotros hoy día sin censura Y como ya lo hicimos anteriormente Vamos a hablar de en qué Chile está involucrado con respecto A sus alianzas con China Que al parecer quiere apoderarse del mundo Y es lo que les voy a demostrar el día de hoy Y que la puerta de entrada para este continente Podría ser nuestro país Sin censura, comienza así un nuevo episodio de Free to Play Te invitamos a opinar y decir lo que piensas en nuestras redes sociales Queremos escuchar a nuestra comunidad junto a Cratch ¿Crees que los videojuegos pueden ser considerados un deporte? Opinar tiene buen sabor Te invitamos a decir lo que piensas en nuestras redes sociales Queremos escuchar a nuestra comunidad junto a Cratch Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Free to Play Y obviamente a todos quienes se están integrando a nuestra señal A través de nuestras plataformas digitales de etc.cl, Zapping TV A nuestra queridísima Free to Play Army, ETC Army Ya después de todos los programas originales con los que estamos este 2021 Y por supuesto hoy día se viene un tema polémico Ya tuvieron la primera parte junto a Salfa y a Fénix hace algunos capítulos Y la verdad es que ustedes siempre piden más Y por eso nosotros el día de hoy vamos a estar conversando de este tema Que la verdad a nosotros también nos tiene ahí 100 cachudas Así como vamos a tener hartas preguntas para Salfa Pero si la gente también quiere preguntar y quiere conversar con nosotros ¿Con qué hashtag tiene que hacerlo Rocío? Con el hashtag FTP parte 2 Así vamos hasta ahí El Salfa va a estar contestando todas sus dudas porque esto va a estar tremendo Oye sí, y antes de comenzar con el tema que nos convoca el día de hoy Queremos recordarles que a partir del día 28 de junio del próximo lunes ETC tiene un cambio de programación Porque a partir de las 19 horas comienza Free to Play Luego se viene Zero Lag a las 20 horas Y después los lunes, miércoles y viernes pueden disfrutar de The Code Y también de Reporte Gaming los martes y jueves para aquí Anoten en sus calendarios que tenemos un cambio de horario Y ahora sí que sí, Salfa Tú estabas diciendo ¿Qué es eso de que Chile puede ser la puerta para que China invada nuestro territorio? Esa es la pregunta que hoy día quería dar y vamos a tratar de responder Con una serie de datos empíricos, innegables, incuestionables Que son parte del proceso de la historia de Chile Y este vínculo secreto que se ha estado gestando Desde hace ya bastantes décadas con el país oriental Para eso quiero partir con una fecha que nunca se deben olvidar Atención Villalobos, a ti te digo Sergio Villalobos, escritor de libros famosos que en la escuela se pasan por la historia de Chile Que por ejemplo, la llegada de Pinochet apenas ocupa un par de páginas Cuando a otro finalmente le da mucho más empuje Dejando en claro cuáles son sus tendencias A ti te digo, de estas cosas no se hablan De estas cosas no se enseñan Y sin embargo puede que estemos en este momento Aquí precisamente hablando de lo que podría ser el futuro de Chile en las próximas décadas Quiero decirles y agradecerles por supuesto Que la primera parte de este programa Lleva un total de más de 100.000 visitas en YouTube Más de 1.000 comentarios Y hay algo que no puedo dejar de comentarles y pasar Es que ese programa, confirmado esto, fue enviado a Washington D.C. Dentro de grandes personajes que viven en nuestro país Que tienen conexiones importantes con la alta esfera de la política internacional Se les pidió, a propósito de que lograron hacer un link entre él y yo Es que, ¿qué era ese programa en un canal En donde se explicó el vínculo que nadie más había hablado entre Chile y China Fue traducido completo Y probablemente este programa ellos también lo están viendo Lo que vamos a hablar acá no es información clasificada Pero es algo que se comenta poco y nada Y que es importante que lo entendamos al momento de tomar ciertas decisiones en nuestra vida Por el próximo presidente que vamos a votar Y entender cuáles de nuestros derechos comienzan cada vez más y de a poco A ser vulnerados para próximamente quizás como segunda lengua En vez del Mapudungum Tengamos que aprender mandarín, entre otras cosas Esta fecha no se las puede olvidar Y aquí es donde se entiende todo 9 de septiembre del año 1976 Atención con lo siguiente Aquí podríamos decir que se inicia un proceso que nunca ha sido interrumpido Y que hoy día está llegando su momento cúlmine entre Chile y China En aquel momento Chile tenía como primer mandatario Al señor Pinochet Que no necesita mayores presentaciones Que cada uno dependiendo de sus gustos personales Que si uno cree que esto es un golpe militar O un pronunciamiento militar Como me corregían Como me mandaban a corregir cuando escribí por más de 10 años En el diario El Mercurio Y me decían en el libro de corrección de estilo Que nunca más podía poner un golpe militar Porque esto no fue a la fuerza Sino que fue una necesaria imposición Para volver a restablecer la autoridad de la democracia en Chile Ok, cosas de opiniones yo lo respeto Pinochet Y por el lado de China Estaba Mao Zedong Zedong, lo voy a poner ahí 9 de septiembre de 1976 Este personaje muere Y aquí viene algo Ya tienen la fecha en su memoria En esta fecha cuando Mao Zedong muere Pinochet manda a hacer un acto Que hasta el día de hoy llama la atención Pero que se habla poco La bandera chilena Ese día Fue exigida por Pinochet Que estuviera a media hasta Estamos recordando lo que hablamos la primera vez En el programa anterior Este gesto Solamente Está indicando Que es un reconocimiento Que le hace el país A una persona insigne Es una demostración Incluso me atrevo a decir Hasta de cariño En donde ciertas ideas Se confabulan Porque estamos en la misma esfera Y de acuerdo Se puso a media hasta En algo que a todas luces Nos suena como contrario Pinochet Autoritario De ultraderecha Católico Y Mao Zedong Una persona Comunista Antireligión A cargo ambos De una serie de matanzas Del pueblo Todo aquello que sea Contrario a su idea ¿Cómo puede El aceite y el agua Estar completamente Encariñados Y de acuerdo Que Pinochet Coloca la bandera chilena Media hasta Por la muerte de Mao Zedong Por lo siguiente Porque ellos se encontraron antes Y China Gracias a Chile Descubrió un método Que no existía hasta entonces Por así decirlo Que es Lo siguiente Es un método Económico Liberal Autoritario ¿Cómo yo Como presidente Como emperador Como monarca principal Me siento que Aquí se hace Lo que yo quiero Como Kim Jong-un Todos van a tener El mismo corte de pelo No me gustó Esa canción de K-pop Todos muertos Fusilados Será mi tío Pero me dijo Me miró feo Fusilados también ¿Cómo Algo puede ser Liberal Y autoritario Al mismo tiempo ¿Cómo Yo puedo generar Libre mercado De que todos Puedan comprar Libremente Lo que quieran De aumentar Los procesos De comercio Intercambios De productos De que si A algunos les gusta Digamos Tener de moda El pelo parado Las botas con flecos Lo que sea Compren la tontera Que quieran Pero Yo mando Y yo se hace Aquí lo que yo digo Los chinos Con Pinochet Descubrieron Que este hombre Había inventado Un método Que para ellos Le acomodaba Perfectamente Que es ser El dueño De todo Pero con La sensación De que Dejo crecer Económicamente Y libre Pensadormente A todas Las personas Con toda La prioridad Que haya Acá dentro Esa falsa Sensación De libertad Esa falsa Sensación De libertad Muy bien Querida Dani Entonces Los chinos Dijeron Así es como Vamos a gobernar Para que no Nos llamen Comunistas Para que no Nos llamen Que somos Unos tiranos De antiguas ideas Que se fueron Desplomando Con la caída Cierto De la muralla De ayer en Russia Etcétera Etcétera Cuando se convirtió En la unión sovética Etcétera Finalmente dice Nosotros vamos a ser Como algo De libre mercado Pero Con una jefatura En donde Nosotros podemos Disponer Incluso de la vida De aquellos Que estén Contra nosotros Cosas que han pasado En estos últimos tiempos Rompieron El tratado De Hong Kong Y finalmente Siendo que esto Era libre Que es donde Se iniciaron Las protestas Los famosos Rayos Láser Y todo lo demás Y que esto Inspiró entre otras cosas Las batallas Que se libraron En la plaza Dignidad Con Láser Y todo lo demás Todo esto Iba Con cierto Ala de libertad Como un puerto Principal De intercambios Comerciales Entre Oriente Y Occidente Hasta que esto Prácticamente Sin permiso Vuelven a reintegrarlo A China Es solo una De las cosas Que han estado Haciendo en el último tiempo Esta batalla En donde China Descubrió Gracias a Tinochet Cuál era la metodología Más extraordinaria De poder controlar A su plena soberanía Un país Pero dando la sensación De que somos productores De automóviles De celulares Tecnología Y todo lo demás Finalmente Ellos Lo han hecho A través de ese método Que ellos habían copiado Desde inicio Desde los años 70 Del 73 Y 75 Más bien Para ser más exactos Ok ¿Cómo ha avanzado esto? ¿Qué tiene que ver Chile con China Más allá De esta media imitación? La vez pasada Nosotros hablamos De que había Un claro interés De China En Una de las riquezas Si no la riqueza Más importante De la tierra Que es El agua El agua ¿Cierto? De todo el agua Que es revestible ¿Cierto? Que es de uso humano Solo un pequeño porcentaje Está disponible Y gran parte De esta agua Están en los continentes Atlánticos Y el sur del Chile Por los glaciares Pues bien Se han estado Apoderando de gran parte De estas localidades Que hablamos la última vez Y es por eso Que están haciendo Una serie de tratos En los que podría ser Por ejemplo El intercambio de vacunas Los chinos experimentaron Con nosotros Con la vacuna Sinovac Y aquí todos felices Y finalmente A cambio De 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 estos tratos Rulo Ya tiene sus 212 Sinovac Y orgullosa camina Ahí con los ojos Más rasgados Que nunca por la calle ¿Qué es lo que pasa? Solo como noticia China Acaba de abrir La posibilidad Y los chilenos felices De colocar Una planta De fabricación De vacunas Sinovac Sinovac En Chile Eso simplemente Lo que deja Y que puede hacer 60 millones De dosis Anuales Para vender A todo el mundo Made in Chile Porque ya claramente Lo que acabo de mostrar Que somos amigos Y que acá En el último Gran negocio Como es vacunar Por obligación Porque imagínate El buen negocio Que es una vacuna Maya Que sirve o no Es porque yo no se lo vendo A ti ni a ti Yo se lo vendo a un país Mis clientes son los países Entonces No me compran de 10 12 Así como no me compran un pack Me compran de millones Por la cantidad de habitantes Que tengo Ok Hasta ahí Vamos ahora Como ha seguido China En este avance Imparable Y que con Joe Biden A la cabeza Porque el único Que pudo haber hecho Algo al respecto Era Donald Trump Más fue destituido Por razones Digamos De su maldito carácter Que lo llevó a la ruina Es con lo siguiente Que tiene que ver Con esto Yuan Yuan Es la moneda De los chinos Así como los yen De Japón Cierto Y los pesos chilenos Yuan Es la moneda De los chinos Atención con lo siguiente Probablemente En estas últimas semanas Hay algo que se disparó Como temática mundial Que tiene que ver Con los Bitcoin Que es la principal moneda De las llamadas Criptomonedas Cierto Ya Esto es una amenaza Para el sistema financiero Pero es un muy buena amenaza Por lo demás Para los sistemas financieros Como lo entendemos Aquí no me voy a enredar mucho Porque esto puede ser muy complejo Para varios Pero es un sistema De intercambio monetario Que simplemente No necesita estar respaldado Por transferencias bancarias Sino por un grupo De personas Que tiene una porción De la información En donde Si yo tengo uno Y te paso uno Yo me quedé con cero Y tú tienes uno más Exactamente China Al saber de esto Que tiene una tremenda Tentación entre las manos Decide prohibir Las criptomonedas En su país No porque no le guste Sino porque le encanta Solo Que ya Bitcoin No puede ir Cierto El Dogecoin Cierto El famoso Obviamente por toda la inversión Que hizo Elon Musk Y tantas otras Las prohibió Tajantemente Entonces Le gusta o no le gusta Le encanta Porque es el sistema De espionaje Y seguimiento Más certero que hay Porque yo no sé Cuántos billetes Tú tienes En el bolsillo No sé cuántas monedas Tiene Rocío En su chaqueta No es rastreable No sé si se me perdió Se me mojó Se me fue en la lavadora Se lo entregué A una persona en la calle Pero si todos saben Cuánto dinero tengo En una cuenta corriente En donde son solamente Números digitales ¿Y qué es lo que hizo China? Prohíbe las criptomonedas Pero decide establecer Estoy hablando hace un mes No más Que el yuan digital Y aquí hay que ponerle apellido Que el yuan digital Va a comenzar Desde ya A ser la moneda oficial En China ¿Qué es lo que pasa Cuando tenemos Una moneda digital? Hoy día Todo tipo de transacciones Por billete Finalmente Favorece A cantidad de personas Que trabajan En la informalidad Comprar en la vega Dar una propina A alguien en la esquina Que te limpie El parabrisas Del automóvil Darle Digamos Una mesada A un niño Todo lo que sea Con el yuan digital No hay transacción Del cual el sistema El gran hermano No sepa Quién le pasó Cuánta plata A este otro ¿Qué es el problema? ¿Cuál es la gracia de esto? Que comienzo a eliminar A todas aquellas personas Que trabajan En la informalidad Personas que Venden cosas en la calle Porque no hay como pagar No tengo como Estacionadores de auto Y todo lo demás Y toda esta gente Que no están en el sistema Porque no tuvieron Porque no tuvieron la oportunidad Porque los esclavizaron En la pobreza Porque no tuvieron la educación O porque incluso Habiendo estudiado Fueron estigmatizados Por la comuna En que vivían O por lo que fuese Finalmente Estas personas Yo comienzo A sacarlas del sistema Porque no tienen acceso A poder manejar Transacciones monetarias Y comienzo a hacer Desaparecer a las personas Una cosa Es que el COVID Curiosamente Ataque principalmente A dos tipos de personas A los ancianos Y a la gente pobre Que son un cacho Para el sistema Porque a ellos Ya no aportan Hay que estarles pagando cosas Remedio a todos los demás Y a los pobres Hay que mantenerlos Y además digamos Succionan el sistema De dinámicas De intercambios comerciales Entonces Qué curioso Porque esto que viene De China Algunos dirán Puede que sí Puede que no Pero hay que Yo tengo que reconocer algo El COVID-19 Cuando aparece Atacó principalmente Estos dos grupos Que son los mismos Los que quiere eliminar La manera digital Y si quiero agregarle Otra curiosidad Los dos países Que más Han sido afectados Por esto El primero Estados Unidos Con más de 600 mil muertos Y la otra Es la India Que incluso Tiene su propia variante Conocida como Delta Para no generar Digamos que uno Esté mencionando El país Echándole la culpa Y ambos Actualmente Y más que ningún otro Están en guerra Con China Esto Talescoba Y Estados Unidos La verdad es que ya No puede más Con el grupo de contagiados Aunque piden Que con las dos vacunas Ya se pueden quitar Las mascarillas Simplemente Estoy hablando De coincidencias Pero la moneda digital Es absolutamente Un hecho Una manera De poder Deshacerse De las personas Que no producen Que no haya Que mantenerlas Pero que comienzo A sacarlas Del sistema A menos que Tenga que meterse Y generar Algún tipo de ganancia Al país Quito las criptomonedas Y con la excusa De Así es menos contagioso Si no te paso dinero No tenemos que tocarla Con las manos Pero comienzo A sacar a todos Aquellos que no tienen La posibilidad De tener Un acceso digital O cuentas corrientes Al sistema ¿Se entiende hasta acá? Por supuesto ¿Alguna pregunta? Si de esto a mi me interesa Bastante Donde se puede leer Más sobre este tema Porque muchos quizás De la casa Dicen Ok esto es un invento Es alfa Lo dijeron ahí Así como de otra dimensión Pero no es tan así Siempre hay lecturas Que son interesantes Que la gente puede decir Ok si Para mi es real O la verdad Es que no creo Que sea así Ok a ver Aquí las fuentes Son muchas y variadas Esto está sacado De una conversación Que tuve Con uno de los profesores De la Universidad De las Américas Que es un especialista Financista En criptomonedas Particularmente Y también Acá hay un montón De lectura Y también Digamos de noticieros Que son completamente Libres En su campo editorial Como pueden ser Las noticias rusas Como de RT News Por ejemplo Incluso el país De España El periódico La verdad Es que se atreve De vez en cuando A meterse en estos temas Para hacer análisis De proyecciones financieras De cómo comienzan Estos ataques Digamos De guerras silenciosas En los gobiernos Porque no nos olvidemos Que todo esto Que estamos hablando Incluso hasta algunos Han querido adjudicarlo Porque ojo Joe Biden Dijo ¿Saben qué? Ya todos los expertos Le dicen No creemos Que esto haya sido Casualidad del COVID Creemos que hay algo más Y necesitamos investigarlo Porque la Organización Mundial de la Salud No entregó las respuestas Que queríamos Y finalmente Pareciera que Esto es una guerra Que insisto Silencioso Que partió Por la tecnología Del 5G Que no es que esto Es de COVID Sino que Le hicieron un paralé A China con esto Y finalmente Ahí comenzó Una batalla Que partió en Australia Y que esto Después generó Una pandemia Al parecer O fue muy coincidental Y que estamos Hasta el día de hoy Constituyendo la moneda O el dinero Tal cual lo conocen Exactamente Oye Salfa Te vamos a interrumpir Unos minutitos Pero la verdad Es que el tema Está sumamente interesante Recuerden que ustedes Pueden comentar Junto a nosotros Con el hashtag FTP Segunda parte Y antes de continuar Nos vamos a una mención Y a un mensaje Muy importante Para todos ustedes Dale un upgrade A tu limpieza Con SIF Y mantén tu hogar Mucho más seguro SIF Poderoso en la limpieza Imbatible en el cuidado Con tu canto Opinas Con tu baile También Si tu talento Habla por ti Destápalo Y haz que todo el mundo Sepa lo que opinas Te hará sentir genial Porque opinar Tiene buen sabor El mismo sabor De crotch Con jugo de naranja Crotch Opinar Tiene buen sabor Exquisito Un clásico de siempre Y nosotros Continuamos con más This thing Where did I come from From all of us From what we do to him Can you stop it I don't know Pero es mi hermano, y yo voy a morir por él. ¡Ah! 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 Y nosotros seguimos con más Free2Play. Así es, ya estamos de vuelta con mucho más Free2Play. Recuerden que ustedes nos pueden comentar con el hashtag FTP parte 2 para que conversen junto a nosotros a través de nuestro Twitter y también de nuestro chat de Twitch. Y recordarles también que a partir del lunes 28 de junio ETC cambia su programación. A las 19 horas podrán como siempre disfrutar de Free2Play, luego pegadito viene cero like, y los lunes, miércoles y viernes van a poder disfrutar a partir de las 20.30 de Code. Y además los martes y jueves reporte gaming ahí para que hagan su cambio en el calendario porque a partir del lunes 28 cambiamos los horarios. Y ahora sí, Salfa, por favor, continúe, porque la verdad es que estoy un poco asustada con este tema. Yo también. Les adelanto hacia dónde nos estamos dirigiendo. Lo que quiero demostrar es que China, y esto no es una idea mía así, ni trasnochani que se me prende la ampolleta. Esto es una obviedad del puerto de un buque. China llegó a un punto tal de que su poderío no tiene más razón de existir que es expandirse. Y expandirse hay dos medidas. Me expando económica o culturalmente, como lo hizo Alejandro Magno, por ejemplo, respetando las culturas de los países que iba asediando, o lo hago por la fuerza cuya palabra más conocida es invadir algo. ¿Por qué Chile le interesa? Chile es un lugar estratégico en nuestro continente importantísimo. Como cuando de niño nos explicaban que estamos enclaustrados, o vistos desde el punto de vista chino, protegidos, porque en el norte tenemos un desierto que es el más árido del mundo. Por el lado del este tenemos una cordillera que es un murallón gigante, así como The Winter is Coming, así como que no hay cómo pasar por eso. Por abajo está el continente antártico que varios por eso incluso los nuevos Atlas de Argentina querían sacarnos un pedazo porque saben que ahí va a estar el oro del futuro. Y por este lado está el océano Pacífico, lo que claramente es un punto estratégico que si estuviéramos jugando ataque, Catán, lo que sea, yo quiero Chile porque desde ahí puedo haber disparado a cualquier parte y estoy protegido. Ok. Sabemos que le interesa Chile. Vamos al tema en cuestión. El caso es que por razones distintas la mejor manera de China de conquistar algo es a través de su tecnología. De llenarnos, obviamente, de todos sus implementos electrónicos para que finalmente el estado de vigilancia, como ya vamos a ver, sea perfecto al igual como la moneda yuan digital. Entonces, yo necesito que las cosas reales desaparezcan para que las virtuales pasen a tomar su lugar porque las cosas virtuales yo tengo un control y sé dónde están posicionadas a cada momento y sé quién se junta con quién, que van a ver a no sé quién y que van a tal parte y cuánta plata llevan, etcétera, etcétera. Tienen la mayor cantidad de información posible sobre las personas, el control total. De todos los sueños de una nación grande es tener el control. y en lo máximo sueño es el control absoluto donde yo saber exactamente lo que pasa con todos los individuos y eliminar a aquellos que no me sirven porque son un problema y China, lo sabemos, hoy en día eso lo hace. Lo hace, ha hecho desaparecer gente durante la pandemia. Entre los casos más famosos la doctora que avisó esto que no le dieron permiso, un gran empresario que por ser tremendamente un gigante empresario tuvieron la condescendencia de avisarle la primera vez y en la segunda se lo llevaron detenido, sus familiares no saben dónde está y así con otras personas más que finalmente comenzaron a difundir estas ideas que ahora le estoy explicando en la pizarra. Ok. Acá viene algo que nos preocupa porque China entonces quiere expandirse tecnológicamente. Como no lo están dejando en este momento Estados Unidos es un gran problema para ellos y hay una guerra oculta y la pandemia digamos de cierta manera parece que según algunos fue una respuesta aquello porque curiosamente la pandemia le pegó más fuerte a aquellos países que son de su interés para China o que son considerados su enemigo. Ya le explicaba brevemente los dos más afectados que son los que están actualmente en guerra como Estados Unidos y la India pero también pasó por ciertos países europeos que es parte de los cinco ojos que son cinco naciones que vigilan siempre lo que hace China porque le tienen miedo y eso no es de secreto esto sale en los diarios y todo se hacen llamar los cinco ojos. Ok. y dicen algunos que lo que quiere necesita China es llegar a Brasil claramente el país más grande y probablemente más importante más rico culturalmente de todo nuestro continente y que como no logra entrar por los gobiernos que ha tenido cierto con Bolsonaro y China ni en pelea de perro Chile podría ser la puerta de entrada por la estable economía y confianza que hay entre los negocios que se hacen entre nuestro país y otros. Chile tiene muchos negocios de hecho el problema de Chile es que no han vendido todo es como que de repente en nuestra casa hicieron una venta de garage y de repente chuta en cinco minutos los vendidos o sigamos vendiendo oye pero ya de nosotros vendamos igual porque estamos vendiendo como locos. Eso es lo que están haciendo con Chile, es lotearlo, es venderlo por parte toda y cada una de sus riquezas ya sea naturales o proindustriales. Ese es el problema. Chile está ocurriendo eso y China parece que quiere comprarnos para apoderarse económicamente de nuestro país. Ok. Entonces bueno, ahí está el TTP, los tratados de libre comercio y todo lo demás que mucha gente ¿por qué reclama cuando uno ve los grafitis? Tiene que ver hasta cuánto... O sea, si yo tengo algo y comienzo a vender pedacitos los comparto y hago negocios con ellos. Pero si lo vendo todo yo ya no me quedo sin nada. Entonces digo, ¿qué es mío? Nada. Mi país, yo vivo acá, este librito llamado Constitución por ejemplo dice que yo tengo ciertos derechos pero nada de lo que está acá adentro es mío. Tu casa no es tu casa, tu auto no es tu auto. Y que es lo que se discute sobre todo los recursos naturales. Exacto. Y los recursos naturales, que es la verdadera riqueza. O sea, los otros son tesoros materiales, van y vienen, pero el agua, solo por llevar el principal ejemplo, la verdad es que Chile es rico en eso, al igual que la energía solar. Es el país más rico en energía solar por un asunto de ángulo de cómo pega el sol y dónde está posicionado geográficamente nuestro país. Pero todo eso, la verdad es que los millonarios de este país están cómodos con su negocio y no han invertido ahí y no los están quitándose como ya nos quitaron las carreteras. Y un dato que lo dije la vez pasada, oficialmente, y esto yo no sé por qué no sale de todas partes, pero esto es, lo pueden encontrar con toda facilidad. China es dueña del más del 50% de la distribución eléctrica en Chile. En medio de la pandemia siempre se hace, hacen negocios por debajo, están todos preocupados quién se muere, quién no, hacen estos negocios. Hoy día, China oficialmente es dueño de la distribución eléctrica en nuestro país. Por ahí se va. Es lo que hay en tecnología, este es el alimento de la tecnología y todo lo demás. Esto, como están viendo, son cosas que están pasando, que son un hecho, no es una idea, no es el futuro, esto es el presente y esto ya es así. Así que hay que tener ojo. Ya. Ahora, no conforme con esto, China se le ocurre hacer lo siguiente y esto es un estado de alarma que Estados Unidos prendió absolutamente todas las luces rojas. Y es que China comenzó en medio de la pandemia, además que también pegó, digamos, la marca de territorio cuando puso en la punta del Monte Everest una antena de 5G, que no le sirve nada. O sea, los 10 que van allá todos los años, pero, es para decirles, aquí está mi tecnología con lo que quiero. Marcar presencia final. Absolutamente, iba a decir otra cosa, pero la de los perros, pero para qué. China, que tiene miles de islas, cierto, que rodean obviamente su país, su gran nación, por lo demás. A todo esto, por si no he quedado claro, desde chico, grande China, grande su cultura, su gobernante, uff, eso es otra cosa y son medios canallas. Ok. Está construyendo, actualmente, dos centrales nucleares. Hasta ahí, todo normal, porque China, al igual que Japón, Fukushima, y otros países, se abastecen con energía nuclear. Pero, estos dos, estos dos edificios, son un tipo que se llama, reactores rápidos 600, ¿sí? Hay un nombre, hay un nombre que tiene, tenga. Para yo hacer energía eléctrica, alimentar un país con corriente, que fluya el agua, etcétera, etcétera, que me sirva, necesito que tenga ciertas características. Y estos, ya no se hacían en mucho tiempo. Alemania fueron los primeros que dejaron de hacerlo, porque esto sale muy caro, y esto lo que pretende, que son de energía de reactores rápidos, es para enriquecer uranio. Ok. ¿Qué significa, y cuál es la preocupación que tuvo el norteamericano? Es que, al parecer, que estos dos grandes reactores que están haciendo, no sería para alimentar energéticamente su nación, sino que sería, para algo que, según los últimos convenios, no deberá estar en el mapa, que es para hacer armamento nuclear. Esto es tan preocupante, que ya los norteamericanos, y esto también está en varias publicaciones, lograron hacer una proyección de, cuando estos ya están terminados, cuál es el futuro próximo, cuál sería el resultado, y sería, 1300 ojivas nucleares, de aquí al año 2030, aproximadamente. Si llegan a este número, tendrían la misma cantidad de arsenal nuclear, que Estados Unidos. Todos los que tienen armamento nuclear, saben una cosa, que el verdadero enemigo, es la guerra. Es algo que yo te muestro, para que no me molestes, pero que no debo usar. Porque en el momento en que lo utilice, el otro va a responder, y eso puede que sea algo que... Y que es el temor, que finalmente una vez, las noticias que uno tiene, cuando hablan de Corea del Norte, y su poder nuclear, y que finalmente, Kim Jong-un, Kim Jong-il, y todos los de atrás, siempre lo tienen ahí, como para utilizarlo, como una carta, de amenaza. Exactamente, querida amiga. Porque ahora, Kim Jong-un está loco. Es un guatón con gotas, bueno para la cuchara, pero realmente es un desquiciado. O sea, a la que le tengo más fe, pero más miedo a una y a su hermana. ¿Cierto? Que ambos criados, y que estuvieron con nombres secretos en Suiza, saben cómo piensa el occidental. El problema que, yo no sé si ustedes de chico, escucharon este término, que es paciencia de chino. Así que, es como de, ya. Ellos dicen, ya, vamos, como pinkisereos, vamos a conquistar el mundo. ¿En cuánto rato? No sé, 300 años. Ya, perfecto. Bueno, así, poco. Ya, ellos han hecho, de a poquito, con el último paso de la centuria, de las décadas, aproximadamente desde el año 70 para adelante, comenzaron a planificar todo esto. A tal punto, que si el único país comunista, en donde el país más capitalista del mundo, en Estados Unidos, les debe plata, lograron invertir los procesos. Tienen la patada. La han hecho, pero rica. Así, pero, te lasaste, si yo me quito el sombrero, pues son secos. Y con esto, no tienen apuro, pero ya han dejado claro, cuáles son sus intenciones. Si es que en estos momentos, hay una guerra de salud pública, que puede ser. No lo digo yo, lo están diciendo los mandatarios, de países como Alemania, como Francia, y Estados Unidos, que dicen, no creemos que el origen de la pandemia haya sido ni casual, ni de origen animal. Lo están diciendo ellos, no son mis palabras. Entonces, digamos que habría quizás una batalla, porque la única posibilidad que queda, es que está hecha el laboratorio, y que, wow, se me escapó, no era mi intención, o la tiramos a propósito. Eso está por investigar, si no sé si algún día vamos a ver la verdad. Entonces, hay una guerra sanitaria. Y que de hecho, hace muy poco en las noticias, se hablaba de que nuevamente, el gobierno chino, ahí tú me corriges, si entendí mal, ellos no van a permitir una nueva investigación, de parte de países de afuera, obviamente, o países occidentales, donde ellos le dijeron, nosotros, ya entregamos todo lo que teníamos, toda la información, los dejamos entrar a los laboratorios, en el momento en que ustedes nos dijeron, oigan, necesitamos investigar, y no encontraron nada. Exactamente. De hecho, fue súper heavy, porque los agentes de la OMS que fueron, llegaron, y a dos, los separaron, los tuvieron dos semanas encerrados, le hicieron una castaña al final, nadie creyó en ese balance, todos pensaron que, en realidad, no tiene ningún tipo de valor esa investigación, y también, los primeros que hicieron eso, fue los australianos, y los australianos, los amenazaron, por televisión, ese video está, le dicen, si nosotros nos vuelven a molestar, les decían, no les compramos más vino, y un montón de cosas, pero era que cortaban relaciones con Australia, que fueron los primeros en ponerle el parelé con el 5G, aquí yo te estoy hablando hace tres años atrás, y ellos le dijeron, oye, ojo, esto no puede ser monopolio, esa tecnología tiene que ser de todo, y ustedes están ganando esta carrera, y con el 5G podrían tener más, sin latencia de datos, todo esto que están buscando siempre, es saber dónde están todos y lo que queremos, eso es una ciencia ficción, pero la verdad es que así, el 5G permite tal nivel de flujo de información tan rápido, que es como tener un super Waze prendido, y saber que están haciendo todo, y no es que te quieran vigilar, ni a ti, ni a mí, ni mucho menos, pero podrían generar las curvas de tendencia, con los cuales incluso se han ganado carreras presidencial, ok, entonces, con paciencia de China, ya saben que para el año 2030, podrían tener 1300 ojivas nucleares, y ya estarían a la par con Estados Unidos, si es que acaso siquiera necesitan esto, como para tener una igualdad, y presentarse en una guerra que, como insisto, quizás ya está sucediendo, es una guerra, que es, y o, pandémica, y tecnológica, pero que podríamos irnos a las manos, en estos momentos son, puros garabatos y escupos, pero en algún momento, podrían ir realmente, ir agarrando a coscacho, y eso es lo que están pretendiendo, con esta energía nuclear, que no tiene ningún sentido para ello, y que lo único que parece hacer, es, hacer bombas atómicas, para que se entienda, ok, ya, esto, hasta ahí, digamos, uno dice, chuta ya, son cosas de los países grandes, que finalmente, bueno, siempre se tienen que cuidar, porque todos se quieren hacer la cama, entonces, bueno, los chinos, saben que Estados Unidos tiene ganas, entonces, bueno, no les queda otra, tienen que defenderse, ok, a todo esto, si no quedó claro, los chinos van ganando la guerra, si, olvídate, o sea, en estos momentos, esta guerra creo, sí está sucediendo, hace por lo menos un año y medio, definitivamente, y la van ganando con crece, a todo esto, por si no saben, no me voy a meter en nuestro país, porque es muy delicado el tema, pero sabemos que durante la pandemia, la gente se hizo más pobre, ah, no todos, algunos dicen, mucho más ricos, ok, China, se hizo tremendamente más rico, donde se, donde se generó esta pandemia, son tan ricos, que terminaron comprando gran parte de las empresas, incluso, algunas factorías en Estados Unidos, y que Trump decidió decir, váyanse todos para la casa, y no pueden tener los chinos dueños acá, lo que aumentó más el caudal de fuego entre ambos, pero finalmente, China es increíblemente más rico, que antes de la pandemia, o sea, en un año y medio, se re que te forraron, y no por nada, y ahora, exacto, y ahora, aquí es donde nosotros notamos, que esto de la, quiero conquistar el mundo es verdad, porque, la, mira, la semana pasada, China, logró colocar a tres astronautas, en el espacio, y aquí viene lo bonito, en la estación espacial internacional, epa, no, ah, los chinos, no tienen permiso, de ir a la estación espacial internacional, donde se juntan soviéticos, con norteamericanos, sin problemas, japoneses, chilenos, bueno, chilenos no, etcétera, y se juntan ahí, porque, porque precisamente, saben, que el dominio, en estos momentos del espacio, y la red satelital, entre otras cosas, podría ser muy importante, de quien determina la vigilancia, y el poder, de ganar una guerra desde el cielo, en los antiguos campos de batalla medievales, el castillo está en lo más alto, no por nada, porque puedo tener una mejor perspectiva del enemigo, y el que gana altura, es el que gana finalmente la guerra, y por eso, cuando se construyeron los aviones, cambió absolutamente la forma, de la primera guerra mundial, ok, entonces, ellos no fueron a la estación espacial internacional, porque no se les permite la entrada, vayan sacando sus cuentas, por algo será, ¿no?, pero fueron, a una estación espacial internacional, que ellos mismos hicieron, no están ni ahí, así que, en secundación de cera, nosotros lo hicimos, ¿por qué?, y aquí ustedes se tienen que hacer, la siguiente pregunta, estamos acá hablando, de un futuro, que es más o menos próximo, las empresas privadas, y estatales, hay dos objetivos, que quieren lograr, lo más pronto posible, uno, llegar, a la luna, y el otro, llegar, a marco, Elon Musk, por ejemplo, con Starlink, con su red satelital 5G, etc, etc, y con todos sus proyectos espaciales, como, SpaceX, ¿cierto?, que quieren llegar acá, ok, los chinos, cuando están en su estación espacial, de ellos, internacional, solitos de ellos, ellos, ya empezaron a mandar, hace rato, y esto lo hacemos con la noticia, a la luna, check, está, ¿por qué quieren llegar a la luna?, porque el otro planeta, es demasiado lejos, costoso, y complejo, pero, si yo llego a la luna, y tengo, una instalación ahí, aquí tengo, una capacha, un centro de descanso, y de acá mandar a otras partes, es más fácil, por eso hoy día, siendo que legalmente, la luna es de un chileno, de un abogado que la inscribió, pero que no corre para nada, por supuesto, los chinos, han logrado llegar a la luna, y según algunos, ya tienen instalaciones grandes, edificios, gente viviendo, y construyendo cohetes, no en la tierra, sino aquí, ¿para qué?, y esto es noticia, de la semana pasada, Chile, China, acaba de trabajar en un proyecto, de un nuevo, tipo, de combustible, que les permitiría, llegar a Marte, esto es muy loco, esto sale en todos lados, en 39 días, ya, esto para nosotros, es impensable, en estos momentos, se demora, mucho peso, si llegan en 39 días, y ellos se toman Marte, que es, el único, otro planeta, el único del sistema solar, que podría albergar vida humana, dicen incluso, que nosotros somos marcianos, que los asteroides, que chocaron con este planeta, cuando ya estaba inerte, pero que en algún momento, fue similar al nuestro, fue lo que, de cierta manera, germinó en el planeta tierra, y generó la vida, tal cual la conocemos, como lo que se ve un poco, en la película de Alien, ¿cierto?, ya, ok, entonces, si es que, pueden llegar a Marte, en 39 días, estarían ganándole, la carrera espacial, a los grandes super, Tony Stark, ricos, millonarios, como Elon Musk, y todas las empresas estatales, de gobiernos poderosos, y serían dueños de Marte, si son dueños de Marte, aquí nos tenemos que preguntar, lo siguiente, porque todos quieren, de repente, ir al espacio, con lo caro que es, y como, ¿para qué?, ¿para qué se están ganando la plata en eso?, si la plata falta, pero todo les da a ir ahora, por la luna o por Marte, al parecer, al parecer, hay dos razones, porque la explotación, de recursos en la tierra, estaría siendo limitado, y la única posibilidad, de salvar, aparte de nuestra raza, sería una colonización, en este planeta, o, derechamente, desde ahí, tener, los dos grandes castillos, en el espacio, para la conquista, del planeta tierra, porque el que gana la guerra, la gana, el que llega más alto, el que está más arriba. Y que esta historia, la hemos visto, en muchas películas, de ciencia ficción, lo que tú me hablas ahora, es parte, del guion, de muchas películas, muy conocidas. Imagínate, que el planeta tierra, está rodeado, por satélites, gracias a esto, o gran parte de eso, tenemos, nuestros satélites, para hablar por teléfono, tenemos televisión, tenemos GPS, un montón de cosas, gracias a esto. Si alguien desde acá, o desde acá, comienza a hacer, una cadena exterior, y comienza a anular, todo esto, es un apagón, maravilloso, en donde le tenés, que pagar plata a ellos, para que vuelvan, a prenderte, el switch, de que esto funcione. Entonces, nosotros sabemos, que, China, va ganando, una guerra, tecnológica, digital, para algunos, yo sé que este tema, es delicado, pero pandémica, no lo digo yo, me escudo, para que no me digan nada, lo dicen estos, grandes próceres, de distintos países, como Estados Unidos, y al parecer, también estarían ganando, la guerra espacial, que es el dominio, total y absoluto. ¿Qué es lo que les queda ahora? Aquí, vieron lo interesante, aquí, ¿qué es lo que les queda ahora? Porque, como que yo les dije, el sueño, de todo poderoso, el sueño, de todo poderoso, en la historia, es tener, el control. hoy, y ya, el sueño, húmedo, de un rico, poderoso, es tener, el control, total. ¿Qué ha dicho, la historia? Que todos, los que han querido esto, la gente, en algún momento, dicen, se veis, que estoy chato, de mis derechos, lo que sea, bueno, Chile, y dan vuelta, y se dan cuenta, que chuta, yo que soy millonario, y todo, y todos estos pelagatos, finalmente, me dieron vuelta, porque en realidad, ellos son millones, yo soy un puro gil. Entonces, ¿cómo se gana esta guerra? Atención, que esta es la última etapa. El mejor control, es cuando tú, no te das cuenta, que estás controlado, y donde, yo, quiero, que me controlen, porque me están cuidando. Cuarentena, y todas esas cosas, que se les ocurren. Yo pido esto, yo estoy de acuerdo, yo doy gracias, que me controlen, porque no me falta nada, gracias, querido Estado, gobierno, la patria, y todos los demás. Y aquí viene algo, que es importante, pero que no es menor, que tiene que ver, con las nuevas formas, de religión, o comunicación, por así decirlo, de las nuevas generaciones, que son las redes sociales, al punto, que han transportado su vida, a estas plataformas. particularmente, en los niños, y estamos viendo, una, que son las que, de más gran crecida ha tenido, como es TikTok, que no pretende nada, no es para dar, grandes, speech políticos, ni filosóficos, pero así es como, para salir bailando, así como, y hace cosas divertidas, y todos te quieren, te gustan, y yo me siento validado, por mis seguidores. Y de repente, wow, tengo una vida, no esta, tengo una vida digital, que es mucho más entretenida, y ahí, veo perros, que bailan, que cantan, chanchos, que no se que, entonces, los chinos descubrieron, todo esto, lo podemos hacer, por la fuerza, y vamos re bien, pero que genial sería, si la gente quisiera eso. Y el primer paso, estamos viendo el primero, es las redes sociales. Si yo te doy una red social, te doy un canal de televisión, eso le están regalando a la gente, con esto que tiene, cámara de video, fotografía, yo puedo hacer una película, con esto, y cuantas cosas, finalmente, yo te estoy dando, el poder a ti, cuando en realidad, eso es lo que parece, porque acuérdense, que China, tiene restringido internet. Si. Está censurado Google, yo no puedo buscar lo que quiera, está todo predeterminado. De hecho, ellos tienen una propia, especie de Gmail, una propia internet, donde ellos controlan muchísimo, no solamente, lo de los mismos ciudadanos, sino que también, de los turistas, que llegan, a Chile. Absolutamente, muy bien, absolutamente, tienen toda la razón, querida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? TikTok, saltó una alarma, de parte, de, los agencias, de seguridad nacional, el NSA, de Estados Unidos, que es de donde, desde aquí, salió, eh, a voz pública, que si no, que si vigilaban a las personas. Todo lo que pasó con Facebook, por ejemplo, de los datos. Que los llevaron al tribunal, y todo lo demás. Tienen que cambiar de nombre, las empresas. O sea, eso es real. No es una idea así como, nos vigilan, ah, estáis locas, que me van a vigilar a mí. En realidad, no es que tú importes como persona. Tú importas, como una célula, como una celda, que tiene un comportamiento, que influencia, o es influenciado por cierto grupo, y que en masa, suman millones. Claro, cuando la gente dice, oye, pero yo estaba buscando en internet, o le dije al celular, en una conversación, que estábamos buscando pasajes, y de repente, oh, qué extraño, Facebook y Google, siempre me están tirando pasajes, alojamientos, ofertas, y eso es real. Eso es real, y es inconstitucional, porque no debiera tu aparato traicionarte, y estarte espiando lo que dice. Y cuando uno dice que el celular te está escuchando, es que es así. No voy a decir, eso es cierto, está pensado así, ya ha habido juicio con respecto, algunos se ganan, otros se pierden. TikTok, quiso inculcar particularmente en un grupo, muy frágil, que son los niños. Fíjense que siempre, todas las redes sociales, son para mayores de 13 años, que no sé qué, y todo lo demás, pero, ninguna red social, ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, logró que los niños, quisieran ponerse poleras con TikTok, que digan TikTok, y que van cabrón de chicas, y como de dos años, que ni van al colegio, y dicen TikTok. Porque les gusta, porque les da felicidad, voy a asistir, y puedo hablar con mis amigos, le mando cosas divertidas, nos reímos, la pasamos bien, 24 horas. Entonces, lo que descubrió la NSA, es que TikTok se estaba convirtiendo en dos cosas. Una, un sistema de propagación, de ideas, a niños menores de edad, para que les parezcan simpáticos, ciertos temas que son delicados. Tratar de, generar que la conciencia china, incluso por ejemplo, estos odios hacia Asia, que se habla en contra, es como, lo que en algún momento, se hizo con el pueblo judío, que es correspondiente, frente a la tremenda matanza, que hicieron los nazis. Pero luego, después, es importante entender, de que estos se transforman, en ciertas campañas, donde hay temas, que tú no puedes hablar, porque son delicados, porque ofendes a un grupo importante. Entonces, la idea de no atacar, a los asiáticos, más que nada, a ellos les sirve, porque no puedes cuestionar, las acciones de los chinos, porque así como racistas, como, se vuelve ridículo, así como que todos, te acusan de algo, así como, como alguna vez, me acusaron así, llegué enojado a la casa, llegué pateando a la perra, que es un dicho nomás. Y me decían así como, ay, le golpeé a los animales, no, jamás le pague a los animales, me encantan. Comienza a generar eso, en las mentes más febles, en las que son más, digamos, fáciles de convencer, de cualquier cosa. Y los niños, son material, absolutamente, son esponjas. Entonces, acá descubrieron, en Estados Unidos, que estaban generando, un exceso de simpatía, por la cultura oriental, los coreanos, obviamente, lo lograron, por su, impresionante estrategia, comercial, musical, popular, y eso es, una medida, que es, bueno para ellos, digamos, de cómo, así como la comida peruana, logró ponerse acuerdo con el país, para convertirlo, en una joya, de su patria. Pero los chinos, lo están ocupando, para que, no se pueda hablar mal de ellos, porque existen, todo tipo de censura, en las redes sociales, que son los mecanismos, que uno dice, está bien, pero no se puede hablar mal de ellos. El problema, es que no les puedes cuestionar nada. Y le está generando, algún tipo de simpatía, con cosas que son impopulares. Ese era el primer factor, según la NSA, y el segundo, es que, estas máquinas, o estas redes sociales, en algún momento, comenzaban a hacerte preguntas. sobre cuántos vivieron en tu casa, cuántas piezas tienes, o incluso, a través de generar, algún sistema de, de mapeo, como hacen ciertas consolas, para que tú puedas jugar, en directo, digamos, y que tu persona, que se mueve en la pantalla, para entender, cómo son las distribuciones, y las dinámicas, dentro de los distintos hogares, para sacar curvas de tendencia, que eso es lo que se conoce, que esto es muy importante, por favor, nunca se olviden de este término, porque es lo que nos controla, actualmente, que seguramente, quizás por lo de no hablar, que esto es todo, esto es, esto es Dios, hoy día esto es Dios, que se llama la Big Data, esto es todo, el que controla esto, controla el mundo, que es, no cómo funciona Juanito, Pedrito, María, sino, cómo funcionan, los, los liajes de grupos, de personas, y que sé que si les muestro, hoy, sólo hoy, entre las tres, y las tres y cuarto, tal cosa, ellos van a terminar, a elegir, en millones de números, de personas, tal tendencia, tal presidente, tal cosa, van a votar para arriba, y van a echar abajo otra, el que controla esto, controla la psicología, de las masas, de los movimientos, de las personas, sin que se den cuenta, porque creen que están eligiendo, cuando en realidad, simplemente, se están yendo por la puerta, que de a poquito, te fueron direccionando, para que tú digas, mira, lo logré, se me presentó, la oportunidad, que estaba buscando, cuando en realidad, es una idea instalada. Ojo, que el Big Data, es un tema, sumamente interesante, que acá lo estamos hablando, muy, muy, ahí, a rasgos, muy amplios, y no ahí caer, con lo que, se acuerdan del estallido social, cuando hablaban del Big Data, que en realidad, no tiene nada que ver, con lo que ellos decían, por favor, así, investigar de este término, que es súper interesante, pero, aquí tú entiendes, el funcionamiento, no de las personas, como individuos, sino como, en masas, de influencia, y de, y de cómo se interactúan, entre sí, de cómo, ¿sabes lo que es? en el fondo, es de, cómo, te hacen creer, que tú eliges, cuando en realidad, estás eligiendo la opción, que ellos te están poniendo, así, así, pero en la cara, elige esto, te están diciendo, pero te hacen creer, que tú lo haces, es más que eso, pero para eso, se ocupa, esto, esto, fue llevado, por, Cambridge, a ver, Cambridge, analítica, es una empresa, analítica, es una empresa, que se dedicaba a esto, y que fueron llevados a tribunales, por, eh, por la guerra que hubo, entre, entre Donald Trump, cuando salió a la presidencia, y de cómo influenciaron, desde Rusia, y eso ya se probó, finalmente era como, conspiración, conspiración o presidencia, ya está probado, de que hubo, una influencia de platas de Rusia, para que ganara tal o cual presidente, y la gente dice, voté por el que quería, así es como cuando uno dice, pero ¿y cómo ganó? bueno, porque, la gente, a cada uno, le dijeron lo que necesitaba escuchar, para votar por lo mismo, es como que, yo necesito que compre este lápiz, al que tiene poca plata, le dicen, oye, este es el más barato, ah ya, ese, al que tiene mucha plata, le dicen, este no te contamina cuando escribe, ah perfecto, yo que pago, lo que sea, a cada uno le dicen lo que corresponde, para que elijan, esto como si fuera su opción, pero la opción, en realidad está como dado a sus gustos personales, que la Big Data lo conoce, etc, etc, entonces, ¿qué hace TikTok? hay una foto, señor director, que le mandé por ahí, no sé, donde tenemos a, los creadores de esta empresa, que son los generadores de TikTok, ahí lo tenemos, que es Bydance, ok, ahí los tenemos, y claramente, ellos son los hombres detrás de TikTok, y ellos, orgullosamente, muestran, con su martillo y la hoz, la bandera roja, obviamente, del gobierno chino, en donde aquí uno se pregunta, ¿es esto una empresa privada? ¿es una empresa patriota? o, como dijo, el Servicio Nacional de Seguridad de la agencia estadounidense, en realidad, es un intento más, y bien logrado al parecer, de incorporación, de parte de China, en este caso, para crear simpatía, su cultura, sus costumbres, su ordenanza, su directriz, de parte de los niños, y que con, paciencia de chino, en algún momento, el control total, se llega, guerra tecnológica, guerra de salud pública, guerra de conquista espacial, y la guerra total, porque, la gente, lo pide encantado, porque, me convencieron de que es lo que quiero, y tienes, a un patriota fiel, o alguien que dice así como, gracias a la madre racha que existe, todo lo demás. Todo esto, que tiene que ver, en conclusión con Chile, que para llegar a Brasil, el país más estable, confiable, con mejores recursos naturales, o uno con más recursos naturales, es Chile, y la pandemia, y el intercambio de vacuna, y quizás otras cosas, terminaron, obviamente, a generar, así como el suministro eléctrico, que ya les decía, que son dueños ellos, más del 50%, finalmente, ha comenzado, una silenciosa, y amistosa invasión, que parte por nuestro país, todo el parecer, por la gracia, que le hizo a los chinos, de la buena idea de Pinochet, de tener un sistema, de gobierno autoritario, pero que parece libre. Bien, Salfa, es un tema sumamente interesante, el que hemos estado conversando hoy día, en Free to Play, y yo creo que siempre la invitación, es que ustedes también, nos vayan comentando, también vayan leyendo, porque de acá, uno puede sacar, un sinfín, obviamente, de temas, uno ahí va buscando, este es, la punta del iceberg, lo que se habla, de las puntas del iceberg, uno va ahí, cavando, cavando, y vas encontrando, mucha información, y muchas veces, hay información, con la que uno, no se quería encontrar, pero de todas maneras, es interesante. Absolutamente. Yo voy a ser manipulada. Bueno, es que, es que un buen punto, porque, así como es interesante, creo que también es importante, tener este dato en la cabeza, porque, finalmente, la gran conclusión, que hemos llegado, es, yo realmente estoy eligiendo, entonces, cuando, por ejemplo, hoy día, hay un segundo debate presidencial, y no digo que haya alguno, que siquiera nos represente, la verdad, que ninguno me cae, muy simpático, algo, pero, la verdad, es que, es muy importante, estar bien informado, para que las decisiones, que tomes en tu vida, no sea, a causa de otros, o de convencimiento, que, con paciencia, van hilando, dentro de tu cabeza, sino que sea, algo que nazca, más de tu propio instinto, y corazón, algo que sea más, por el bien personal, y de todo, que, una promesa, que al final, se va a convertir, en una cárcel, de por vida, de eso, se trata más, eso es lo que hay que entender, porque, antes era obvio, antes la guerra, venía alguien con un cañón, y uno se tenía que defender, ahora, son invisibles las guerras, no se notan, no se perciben, ni te pasan por encima, y tu nunca te enteraste, ese es el problema, de hoy en día, y por lo tanto, que la información, nos hace libre, y por eso, estamos viendo tanta asesura, en internet, hay cosas que no se quieren saber, hay cosas que se acusan de fake news, que después el resultado es cierto, y cosas que son ciertas, son fake news, fundamentalmente, es porque, hay que tener mucho ojo, a quien escuchas, a quien le crees, pero tú tienes que hacer una parte de la pega, que es investigar y estudiar, y leer, y leer, por favor, porque eso, he visto mucho lamentablemente, y este es un programa, que hemos tenido muchas veces, que hemos hablado con Miguel Arias, de la responsabilidad digital, que tenemos todos, con el tema, por ejemplo, de las fake news, uno siempre tiene que leer, dos, tres, cuatro fuentes, y uno realmente hacerse la idea, porque como bien dices tú, hay muchas noticias, que aparecen como reales, que luego se comprueban, que en realidad, eran falacias, o al revés, que en general es eso, que muchas fake news, han dado vuelta, sobre todo con el tema de la cuarentena, el tema de la pandemia, entonces hay que tener mucho cuidado, con lo que uno comparte, con lo que uno le cuenta al resto, y responsabilizarse por eso. Yo espero que en algún momento, existe una educación, de las redes digitales, porque ya los chinos, descubrieron que hay mucho poder ahí, podemos votar, centrales hidroeléctricos, como las funas por ejemplo, hay gente que se suma, porque dijeron, que están haciendo, no, parece que le pegó un conejo, me encantan los conejos, a matarlo, no sabemos bien que pasó, las funas a veces están basadas, en las ganas, que tiene la gente, de fregarse a otro, porque le dijeron, que hizo algo, que no correspondía, a veces no están así, entonces hay algunas, que están bien, pero no dejamos, que la justicia también funcione, es muy heavy, es como linchar a alguien, en la calle, entonces hay que tener ojo, las redes sociales sirven, para destapar cosas, que el sistema no le interesa, pero, también nosotros, tenemos que actuar, con responsabilidad, y no como, para allá, y ahora, que nos colocamos a este, ya perfecto, ser responsable, ser el responsable, y no solamente, quedarse con los titulares, por favor, porque hay mucha gente, que solo lee los titulares, y con eso se queda, oye Salfa, tremendo programa, también queremos agradecerles, a todos ustedes, por su compañía, por todos los comentarios, recuerdan, que pueden seguir comentando, con el hashtag del día de hoy, que es FTP parte 2, y también, que nos pueden decir, que otros temas, les gustaría ahí, que Salfa nos diera una catedra, así que un aplauso, muchas gracias, para el maestro, Salfa, y ya con eso, nos despedimos por Salfa, nuestro último capítulo, exacto, bueno esto fue, gracias por participar, así que este programa, no se de donde lo estarán viendo, no se si, bueno si me matan, ya sabemos por qué, ya nos vemos, mañana ha pasado y todo, porque hay free to play toda la semana, hasta el próximo feriado, así que, hasta mañana, hasta la semana, cuídense, cuídense, free to play, fue presentado por, cuida tu casa con SIF, Crash, opinar tiene buen sabor, Logitech G, y su promo mes del papá.